Vamos a pasar ahora a la parte de nutrición mineral, que para mí, personalmente, es un poco más divertida. A mí me gustan bastante más que las vitaminas. Bueno, los minerales son elementos inorgánicos esenciales también para las funciones fisiológicas, el crecimiento y la salud general de los animales. Los minerales se necesitan en cantidades variables, dependiendo del tipo mineral. Su función es bastante variada. Hay minerales que actúan en la parte estructural, como puede ser el calcio, el calcio de los huesos, o sea, todos nosotros y todos los animales que tienen huesos tienen altas concentraciones de calcio, estoy un poco disléxico. Tienen una función fisiológica también, presión osmótica, equilibrio ácido-base, tienen también función catalítica, son cofactores de... hay 10.500 metalenzimas, todas las metalenzimas se llaman justamente metalenzimas, pues tienen un metal dentro de su composición. También tienen... los minerales también tienen función regulatoria, la influencia, por ejemplo, del calcio en la traducción de las señales nerviosas, la selena cisterina en la transcripción de los genes. O sea, los minerales tienen muchísimas funciones. En general, todos caemos en la catalítica, en el cofactor y todos decimos los minerales son cofactores, son cofactores. Es verdad, en general es así, pero también tienen muchas otras funciones que son también igualmente importantes. Cuando hablamos de minerales, una de las cosas más importantes es la absorción y el metabolismo de esos minerales. En general, la gran mayoría de los minerales se absorben a nivel intestinal, en la primera parte del intestinal. En general, por difusión pasiva, en general, esto no es estricto. Pero en general se absorben por difusión pasiva, más que nada los macros, y los micros en general, más por absorción activa. Esta es la famosa rueda de interacciones que supongo que alguna vez en su día la han visto, que es cómo interacciona cada mineral con otro mineral, favoreciendo o entorpeciendo la absorción de otro mineral. En general, los minerales, como vamos a ver después, todos tienen cargas, cargas eléctricas, sean positivas o negativas, todos interaccionan y en general nunca están los solitos, con su carga. En general, cuando el mineral es ingerido, llega a nivel de intestino, una parte de esto se absorbe y va a sangre, y otra parte que es indigestible, obviamente, que va a ir a las heces, lo que llega a sangre, lo que en el caso del calcio, por ejemplo, que se almacena en hueso, se va a hueso a almacenar, o se va a la uble a producir leche, en el caso de una hoja de producción de leche, o también se va a otro tipo de tejido. Pero en general, los minerales, obviamente, que no son estáticos, que están moliendo y están haciendo funciones, y que se están excretando también. Por lo cual no es algo estático, es algo bastante dinámico. Este concepto es, desde mi punto de vista, uno de los más importantes que tenemos que aprender cuando hablamos de minerales, que es el concepto de biodisponibilidad. El concepto de biodisponibilidad es, básicamente, qué fracción de esos minerales son absorbidos y están listos para ser usados en el metabolismo del animal, donde el animal lo necesite, básicamente. Es un concepto que es muy dinámico, depende de muchísimas cosas, y todas esas cosas se pueden agrupar en tres grupos. El primero, el animal, factores endógenos del animal. Un animal no siempre tiene los mismos requerimientos de todos los minerales o de todas las vitaminas. Como vimos en situaciones especiales, los animales necesitan más mineral, por lo cual se activan genes que producen proteínas, que esas proteínas absorben más ese mineral, y cuando ese requerimiento cae, eso se desactiva y esas proteínas carrier se terminan desapareciendo. Pero, obviamente, que esa diferencia en aumentar o disminuir los requerimientos, imagínense que ustedes están en el intestino y que hay poco requerimiento de calcio, y sí, va a haber pocas proteínas que transportan el calcio. Pero si esa vaca incrementa su requerimiento de calcio, va a haber muchas más proteínas que transportan el calcio, entonces la biodisponibilidad de una misma fuente no es igual que en una situación peor. Entonces, ese es un grupo de factores que afectan a esta biodisponibilidad. Luego, factores exógenos del alimento. Como les decía hoy, todos los minerales interactúan dentro de un alimento. O sea, cuando le digo alimento, pensamos en un alimento peleteado, pero puede ser una ración, un TMR de una vaca con fibra, todo. Hay interacción, interacción, interacción entre minerales, con otros compuestos de la dieta, con el agua, con compuestos que están en el agua, con muchas cosas, por lo cual la biodisponibilidad de una misma ración en una granja y en otra granja, que hay disponibilidad puede tomar. Y luego, el aditivo, que es básicamente la estructura química de la fuente mineral. Obviamente, no todos los calcios tienen la misma biodisponibilidad. O sea, cuando digo no todos los calcios, estoy hablando de carbonato calcio, dioluro de calcio, etcétera, etcétera. O sea, un mineral puede ser suplementado por muchas fuentes diferentes. Ahora después vamos a ver eso. Pero cada fuente tiene, en general, se le asigna una biodisponibilidad que fue estudiada bajo ninguna prueba, bajo condiciones específicas, pero obviamente que cada fuente tiene una biodisponibilidad diferente a otra fuente del mismo mineral. Gracias por ver el video. Lo que decía, básicamente eso, la interacción en general es importante. Hay que tener cuidado, sobre todo con cosas específicas que sabemos que causan interacción. Uno de los más importantes son los fitatos. Los fitatos son compuestos que en general quelan bastante los minerales. Entonces, el concepto de quelación es un concepto que también tenemos que manejar bastante cuando hablamos de suplementación mineral. Primero porque son un gran grupo de aditivos, pero también porque hay muchos agentes que delante dentro de la dieta como los fitatos o como otro tipo de sustancias que están naturalmente dentro de la dieta y que todo esto lo que pueden hacer básicamente es disminuir la biodisponibilidad de lo que nosotros le estamos dando. Entonces, si estamos haciendo el extra esfuerzo de comprar un aditivo caro y si no estamos manejando bien el resto de la dieta, todo ese dinero que estamos invirtiendo obviamente se va a ver perdido por el nivel de presencia de quelantes en la dieta. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Esto, lo que decía los fitatos forman quelantes insolubles y muy estables, por ejemplo en el caso del cobre. Por lo cual, si nosotros compramos un cobre carísimo, pero la dieta está llena de fitatos, no tiene ningún tipo de sentido porque vamos a perder plan, básicamente. Por lo cual, cuando suplementamos con minerales y sobre todo con minerales caros, no prestemos solamente atención a los minerales, prestemos también atención al resto de la dieta. Los fitatos están en general dentro de la dieta. Hay materias primas que tienen más fitatos y otros que tienen menos fitatos. El fitato es un compuesto que tiene fósforo, pero en general depende de la ración que hagas puede tener más o menos. Pero eso se analiza y se da crisis. Lo puedes saber. Bueno, los minerales en general, así como las vitaminas se clasificaban en tipos hidrosolubles en base a su solubilidad, los minerales se clasifican en macro o micro, básicamente en base a la cantidad de minerales que necesita el animal. Cuando hablamos de micro minerales estamos hablando de un porcentaje o en gramos por kilo, y cuando hablamos de micro minerales hablamos en miligramos por kilo o PPM, le hablamos de partes por millón. Requerimientos. No me voy a meter mucho en requerimientos porque requerimientos en esta parte, sobre todo requerimientos, sabemos que son requerimientos fisiológicos. Enrique le habrá explicado diez mil veces cómo buscar requerimientos en una tabla. Así que sabrán lo que es una tabla de MRC, la tabla del NASEM, que es el nuevo MRC, la tabla del INRA, del FEDNAD, hay muchas tablas. Todas tienen los requerimientos fisiológicos. Lo único que le voy a marcar es que son requerimientos fisiológicos de una vaca o de un animal, bajo condiciones establecidas, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de infección, sin ningún tipo de estresante, sin estrés por los transportes, sin estrés por calor. O sea, básicamente en un hotel cinco estrellas. Por lo cual no son las condiciones a las que nos enfrentamos en el día a día, pero eso vamos a ver un poco más adelante. Luego, cuando hablamos fuentes de minerales, este es un concepto que creo que acá en la cátedra de Nutri no usábamos, pero que yo lo uso mucho en España, que es el mineral nativo, que es básicamente todos los minerales que están en la ración sin que nosotros los suplementemos. Si ustedes hacen una ración con lo que sea maíz, soja, harina en girasol, ensilado, todo, y analizan, va a haber minerales ahí adentro, obviamente. Todos esos minerales, yo particularmente los damos nativos, no sé, Enric, creo que tendrá otro nombre, para diferenciar básicamente de lo que son los minerales suplementables. Los minerales suplementados, obviamente, son todo lo que nosotros ponemos a drede o a propósito en la dieta para buscar cubrir los requerimientos. Los minerales nativos en los forrajes. Esto es un tema súper importante. En este caso, los chicos de agronomía tendrán un poco más de desconocimiento que nosotros los veterinarios, pero básicamente la cantidad de minerales en los forrajes depende de los minerales en el suelo. Hay muchos, obviamente, los minerales pasan del suelo a las plantas, en un ratio que depende de muchísimas cosas como el pH, la química del suelo, y hay una biodisponibilidad que pasa a las gránicas. Esa planta, obviamente, tendrá más o menos minerales dependiendo de los minerales del suelo, y cuando el animal coma esa planta, ese forraje o ese pasto, esos minerales también van a tener una biodisponibilidad, van a entrar luego otros factores como la selección, si come más hojas, si come más plantas, si come más tallos, todo eso va a modificar la cantidad de minerales nativos que esté consumiendo el animal. Y una vez que coma, se va a evaluar si esa cantidad de minerales, disculpa que está en inglés, pero no lo podía trabajar. Luego se ve si esa cantidad de minerales es suficiente o no, para suplementar después con aditivos o con minerales suplementados, para llegar a los niveles de requerimientos o recomendaciones que vamos a ver más adelante. Los niveles de minerales, si hablamos de lo que se llama estatus mineral a nivel sanguíneo, obviamente, lo mismo que con las vitaminas, hay situaciones de deficiencias, y hay situaciones de toxicidad, depende si se acumulan o no se acumulan. Claramente, esto por ejemplo, hay una situación de deficiencia de mineral, pero cuando ese mineral aumenta, llegamos al punto óptimo o el estado ideal de mineral, que generalmente coincide con el de máxima productividad, y luego, sobre todo los minerales, que vamos a ver más adelante, que si se acumulan, tienen riesgo de toxicidad. Y dependerá de la biodisponibilidad de este mineral, si es más tóxico o más peligroso o menos peligroso. O sea, el mineral que se acumula con excelencia en general es el cobre, y dos fuentes de cobre pueden tener distintas toxicidades, porque tienen distintas biodisponibilidades, básicamente. Esto es un poco el mismo gráfico que antes, pero básicamente dado vuelta, que es el estado mineral ideal. ¿Qué pasa cuando esa cantidad de minerales que llega no es suficiente? Entramos en deficiencia. En general, hay una etapa de deficiencia subclínica, que es la más peligrosa de todas. Esta parte de acá de deficiencia subclínica, y esta parte de acá de deficiencia subclínica, son las más peligrosas, porque hay una deficiencia, pero nosotros no la estamos viendo, porque el animal no manifiesta, básicamente, ningún tipo de sintomatología. ¿Podemos empezar a ver alguna disminución de la función inmunitaria? ¿La vemos? No, no la vemos, porque el animal está con menos defensa, pero nosotros no tenemos forma de saberlo, excepto que empiece con algún tipo de infecciones, o algún tipo de cosas que podamos sospechar. Disminución del crecimiento, básicamente disminución de la performance, disminución de la fertilidad, hasta que llegamos a la sintomatología clínica. Y ahí es una situación muy mala, obviamente que sí, pero es muy fácilmente identificable porque los animales expresan una sintomatología. Y luego, cuando se vuelve a subir otra vez, hay una parte subclínica, en la cual no vemos síntomas, hasta que llegamos al estatum general ideal nuevamente. En general, hay funciones, lo que normalmente primero se pierde es la función inmunitaria. Luego, crecimiento, que bueno, eso obviamente, ¿cómo vamos a ver pérdida de crecimiento? ¿Qué parámetros productivos vamos a observar a nivel de granja? Muy bien. Disminución de ganancia diaria, pérdida de parámetros productivos, básicamente. Y luego, las fertilidades. Obviamente, como vemos, menores tasas de premios, mayores tasas de aborto, etc. Los minerales, como les dije, la clasificación principal es la de macro y micro, pero luego los minerales también pueden ser clasificados en base, si se almacenan o no se almacenan, un poco similar a lo que pasaba con las vitaminas. Hay minerales de tipo 1, como el caso del cobalto, el cobre, hierro y yodo, que sí se almacenan. Y cuando un mineral se almacena, tiene un metabolismo totalmente diferente a uno que no se almacena. Generalmente, los minerales, cuando sí se almacenan, en este punto que es storage, que es almacenamiento, necesita, cuando el animal deja de recibir ese mineral, necesita un periodo de agotamiento de este almacenamiento, para empezar a demostrar la deficiencia. Sin embargo, hay otro grupo de minerales, como el potasio, magnesio, manganeso, sodio, fósforo, azufre y selenio, que en general tienen muy, muy, muy poquitas reservas. Entonces, en general, le empiezan desde acá con la deficiencia. Le empiezan directamente con la deficiencia. El que se almacena, primero tenemos que perder el almacenamiento para ver la deficiencia. El que no se almacena, la vemos cuenta. Bueno, empezamos con los macros. Los macros saben más o menos cuáles son, los macrominerales. ¿Quién me puede decir uno? Bueno, están ahí, así que no es demasiado difícil. Calcio, fósforo, potasio, azúcar. Son básicamente estos, todos, en general, cuando formulamos, los que tenemos la oportunidad de formular, obviamente todos estos van en porcentaje. Cuando hablamos de fuentes de calcio o de fuentes de macrominerales en general, si hablamos estrictamente de la parte regulatoria del alimento, no son aditivos, sino que son materias primas, a diferencia de los microminerales que sí son aditivos. Y, como dije, generalmente, y sobre todo dependiendo del país, hay una obligatoriedad en declarar, depende del tipo animal y el tipo de alimento, en declarar el porcentaje de calcio, el porcentaje de fósforo, etc. Básicamente, los macrominerales, como les dije, se pueden expresar en porcentaje, el NRC lo expresa en porcentaje, pero también se pueden expresar en gramos diarios, o sea, como ingesta total de minerales por día. Todo el sistema de unidades, yo calculo que ahora explicaba un poco más que bien. Esto, básicamente, está en porcentaje o en relación a la dieta, y esto, independientemente de la dieta, es la cantidad que recibe el animal en un día, independientemente si coma 5 kilos o 10. Los macrominerales, bueno, los que más usamos son los que nombramos anteriormente, y la función, si empezamos con el calcio, la función del calcio, lo principal es ser componente de los huesos, el 98-99% del calcio están los huesos, la mayoría del calcio, con el esqueleto, se encuentra en un compuesto que se llama hidroxiapatita, y el restante, 1-2%, tiene otro tipo de actividad, sea actividad hormonal, actividad enzimática, transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular, todo eso también son funciones muy importantes del calcio, por lo cual, claramente, que el hueso, más allá de la función estructural que tenga el hueso, tampoco el hueso no deja de ser un lugar de reserva, que cuando la vaca o la cerda lo necesiten, movilizará calcio desde el calcio. Bueno, fuentes de calcio, los corragos en general son bastante buenas fuentes de calcio, las leguminosas en general tienen bastante más calcio que las gramíneas, ¿qué leguminosa conocemos? Básicamente, alfalfa, ¿qué más? Trebo, ¿bien? 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 Granos y sus productos son típicamente, en general, bastante pobres en calcio, la biodisponibilidad de fuentes no minerales, o sea, todo lo que hablamos por rastro y concentrado, la biodisponibilidad del calcio ronda entre los 45 y los 65%, y muchos minerales son excelentes fuentes de calcio, como la carbonida, fosfato y cálcico, harina de hueso, para los que ya no somos carpentinos, la harina de hueso es una de las fuentes más importantes de calcio que usamos. En cuanto a la absorción, solo pequeñas cantidades se absorben en rumen, en general el calcio se absorbe a nivel del intestino ligado, y altas concentraciones de grasa, bueno, esto en general, obviamente, para los que hacen ganadería extensiva no, pero para los que hacen ganadería intensiva, y sobre todo producción de leche, no sé si sabían, pero en general a las vacas lecheras se les da bastante grasa, y en general cuando se alcanzan niveles de grasa alto en la ración, generalmente, como le decía, hay interacciones entre la grasa y el calcio, que pasa cuando tenemos un ácido graso y un cation, en general sucede una reacción que se llama saponificación, que es el proceso a través del cual se hacen los jabones, y ese ácido graso y ese calcio reaccionan y forman jabón. Así también, las vacas de producción de leche se les da de comer jabón cálcico, o sea, una de las fuentes de grasa que se usa en producción de leche, más distribuida a nivel mundial es el jabón cálcico, el jabón cálcico también es una muy buena fuente de cálcio. Por lo cual, hay que tener en cuenta, como le dije anteriormente, cuando suplementamos minerales, no solamente los minerales, sino el resto de la dieta también. Las grasas, las grasas en general en rumiantes se suplementan de dos formas, o sea, pueden hacer aceite, si vos le das un aceite de pirazol o ese tipo de aceite, es una grasa obviamente, pero si hablamos de grasa desde el punto de vista sólido, básicamente son o grasas hidrogenadas o grasas saponificadas. O sea, grasas hidrogenadas son básicamente ácidos grasos que se hidrogenan, se saturaron para que se solidifique, y es una fuente de energía muy usada, tanto en producción de leche como en feedlot, y el jabón cálcico es la otra gran fuente. El jabón cálcico tiene un poquito más de biodisponibilidad que la de la grasa hidrogenada, y tiene el plug que también es fuente de calcio. Pero grasas en general se suplementan como grasas o como aceite, pero es algo normal. Por ahí los que estamos con argentinos no estamos muy habituados porque no es algo típico de la zona, pero si te vas a Santa Fe, o te vas a otro lugar donde se hace más ganadería de leche, y si te vas a Estados Unidos o te vas a Europa, sí o sí se da grasa. Bueno, animales jóvenes, inhiven la mineralización, una buena cosa sobre el tema de la deficiencia de calcio, en animales pequeños obviamente hay que estar desarrollando este esqueleto, y el síntoma principal es el galitismo. En animales adultos, osteoporosis, osteomalacia, lo que hablábamos, el animal necesita calcio, de donde va a ir a sacar calcio de los huesos. Entonces se produce una pérdida de densidad ósea, que esto termina en fracturas, en deformaciones, y en todo tipo de problemas. En rumiantes, la hipocalcemia aguda de la vaca, que también se llama fiebre de la leche, o hipocalcemia, o síndrome de la vaca caída, o como lo quieran llamar, es básicamente por una hipocalcemia aguda. Y como le dije antes con el tema de la colina, no sé si se acuerdan, la vaca ante parir entra en un montón de problemas metabólicos. Sean vitaminas, sean minerales, pasa que el animal pasa de tener un requerimiento normal a tener un requerimiento muy alto. Entonces el animal empieza a mover y a activar genes para movilizar calcio. El tema que muchas veces la velocidad a la que el animal reacciona es mucho más lento de la que el animal necesita, entonces no da gasto, y entra en hipocalcemia aguda. Que básicamente se da por la vaca caída. Básicamente la vaca está en el piso y no se puede levantar. Básicamente porque la otra gran función del calcio es la contracción muscular. Si no termina algún calcio, los músculos no se pueden contraer. Si los músculos no se contraen, la vaca no se para. Esto es lo que decía en cuanto a periodo de transición. Si estamos en periodo de transición, día del parto cero. Esto es la hormona que moviliza calcio de la paratormona. Fíjense cómo aumenta. Cómo disminuye la concentración plasmática de cobre. Se acuerdan que cuando hablamos de vitamina D, también hablamos de calcio y de este problema. Y la sintomatología es básicamente esto. Pero el fallo es por un mecanismo de ajuste homeostático de la vaca que nos da basto para cubrir su requerimiento puntual de calcio en ese momento puntual del ciclo productivo. Luego, otras deficiencias de calcio en otras especies. Obviamente, gallina ponedora. Súper importante en la suplementación con calcio. Obviamente, no solo tener la cantidad justa de calcio, sino tener la relación con fósforo adecuado. Porque también, si damos mucho fósforo, al final vamos a ver deficiencias de calcio porque la relación no está ajustada. Este tipo de problemas también puede ser causado por otros microminicales, como lo vamos a ver más adelante. Pero, en general, este tipo de huevos rugosos es, en general, por exceso de fósforo o por deficiencia de calcio. En cuanto a las funciones, pasamos al fósforo. Las funciones son componentes de los huesos. 80% del fósforo de los huesos están huesos vivientes. En el mismo compuesto que el calcio, que es la hidroxopatita. Es esencial en todas las células. Fundamentalmente, la cadena de la transferencia de energía. En la ATP, la de el enocidio y el fósforo. La hipocalcemia aguda, vamos a ver un poco más adelante, pero se puede tratar básicamente de dos formas. de calcio o dando sales aniónicas en el preparto. Ahora, más adelante, le voy a hablar de sales aniónicas. Pero, básicamente, lo que se hace es la elección principal, que es el uso de sales aniónicas. Y, si eso no lo abasto, si se sustituen la cáncer o la cubierta venosa. Pero, en general, con las sales aniónicas funciona bastante bien. Ahora le voy a contar cómo funcionan las sales aniónicas. Sí, eso se cambió hace no sé cuánto tiempo, pero se cambió. Sí, claro. Sí, 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 una harina. Bueno, seguimos con el fósforo. Los corrajes son, típicamente, en general, no son buenas fuentes de fósforo. Obviamente, el fósforo, o la deficiencia de fósforo en general, creo que los que somos correntinos la conocemos bastante bien, porque es un problema de la estructura bastante extendida. En general, los corrajes maduros tienen menos cantidad de fósforo. El fósforo se distribuye de forma diferente dentro de la planta. Por ejemplo, si hablamos de una planta de maíz, se distribuye de forma diferente, pero también el estadio fenológico en el que está esa planta también afecta la cantidad de fósforo. Entonces, obviamente, lo único que hay es la cantidad de fósforo. En condiciones de sequía, suelo deficiente de fósforo, obviamente, la cantidad menor. Y granos, muchos productos en general concentrados, también son deficientes. Los síntomas de deficiencia. La deficiencia crónica. En general, los síntomas son varios y a menudo poco específicos, como la depresión del consumo, pica, consumo de madera, reducción del crecimiento, reducción de la tasa de concepción, reducción de la producción de leche, y, bueno, un poco similar a lo que pasaba con el calcio. También el fósforo influye en lo que es la digestión de la fibra aminoacominal y el crecimiento de la flora microbiana. La relación calcio-fósforo, que era lo que les decía hoy, en general, lo que se recomienda es una relación de dos a uno, calcio-fósforo. Si aumentamos, si esta relación no está muy bien ajustada, podemos caer en deficiencia de uno u otro mineral. Así que, otra cosa a tener en cuenta cuando implementamos calcio-fósforo. Y pasamos a otros macros, el sodio y el cloro. El sodio y el cloro son dos electrolitos que son súper importantes. En general, se suplementan con la sal, que es el cloro y el sodio. El sodio es el principal ilicación que está en el fluido extracelular. Después vamos a ver cómo interacciona con el potasio y la bomba sodio-potasio, y todas esas cosas que supongo que van a tener estudiados. El sodio también forma parte de la estructura ósea. El cloro es el principal anión del cuerpo. Tenemos claro lo que es anión y lo que es cation. Sodio y cloro considerados generalmente juntos porque se los implementan conjuntamente. Esto es lo que decía, la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Esto lo que hace básicamente es meter el sodio y sacar el potasio. Es una ención especializada en la bomba de iones, que también usa ATP. Es lo que le da la energía y permite bombear el sodio afuera y el potasio afuera. Diferencias en la carga resultan en una carga positiva fuera de la membrana. Esto también es importante en las neuronas para estimular y producir el desencadenamiento del estímulo nervioso. Estos cambios deben bloquear eléctricas y también transmiten señales. Las deficiencias del cloruro de sodio se caracterizan por síntomas muy poco específicos. En general, depresión del consumo. En general, sí. En la sal en general, cuando se implementa con sal, se tiende a aumentar un poco el consumo. La pica también es un síntoma de deficiencia. Reducción del crecimiento. Producción de la producción de leche. Bajo condición corporal. Como ven, cosas muy, muy inespecíficas. Que puede ser, básicamente, cualquier cosa. Y como la sal en general es bastante barata de suplementar, en esa evaluación costo-beneficio, termina siendo bastante más sencillo suplementar con algo barato que preocuparse si la ganancia diaria baja porque le falta bastante. Deficiencias prolongadas severas de sodio pueden provocar debilidad en coordinación. Bueno, obviamente, todo lo que está relacionado con el impulso nervioso y la condición muscular. El potasio, la función principal es el principal catión intracelular. Relativo en la misma bomba, sodio y potasio. También transporte de nutrientes. Transmisión de señales nerviosas con reacciones musculares. Regulación de un balance de ácido base. Regulación de la presión osmótica. Son básicamente electrolitos y se necesitan y se dan en general cuando se dan producciones electrolíticas. El potasio también es un cofactor en muchas reacciones enzimáticas. Las fuentes de potasio pueden ser fuentes minerales como el sulfato de potasio, cloruro de potasio, etc. La concentración en los borrajes varía de acuerdo a la estación y en la fenología. Este es un ejemplo. Bueno, pasto pangola, pasto linea, stargrass. Cómo a medida que van aumentando, cuando va pasando el radio fenológico de este pasto, cómo van cayendo las concentraciones de pollas. Otra fuente son los granos, melaza, bueno, el silo de maíz, la mina, etc. Las deficiencias de potasio, disminución del consumo y productividad. También súper y en específico. En general, excepto calcio y fósforo, el resto de los macros general tienen síntomas de deficiencia bastante específicos. Y la toxicidad exceso puede contribuir a la interacción con magnesio y a la disminución de la absorción de magnesio. Ahora pasamos a magnesio. El magnesio, bueno, tiene un rol activo bastante en el tema de los músculos. La transmisión de señales nerviosas con reacciones musculares. El cofactor de enzimas involucrada en la mayoría de las vidas metabólicas. El magnesio se suplementa obviamente con sales. El óxido de magnesio es uno de los más utilizados. Sin embargo, hay que utilizarlo con mucha precaución. El óxido de magnesio es un compuesto que es muy laxante y que en general hay que tener mucho cuidado cuando se lo suministran. El sulfato de magnesio tiene un poquito más de biodisponibilidad que el óxido. En general, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en general los sulfatos son más biodisponibles que los óxidos. Los granos tienen en general cantidades marginales de magnesio. Y los forrajes tienen suficiente cantidad de magnesio, pero obviamente que vamos a depender de la estación y del estado tecnológico de la planta. La deficiencia, obviamente, si actúa a nivel muscular, la deficiencia va a estar relacionada con los músculos. Muscular y nerviosa, en coordinaciones, debilidades, atarsias, etc. Y la toxicidad en general es un problema porque en general las sales magnesio en general son bastante poco palatables. Lo vamos a ver igualmente cuando veamos sales aniónicas y báferas. Luego, este creo que es el último más que nos queda, el azufre. La función es constituyente de aminoácidos específicos. Como sabemos, hay aminoácidos esenciales y inesenciales. Aminoácidos azufrados, como la metionina, dentro de los aminoácidos azufrados. Obviamente la metionina es más importante, por lo cual este azufre, sobre todo con la metionina, es parte estructural de esta metanina. También el enlace de sulfito tiene un rol clave en la formación de las proteínas. Si se acuerdan de bioquímica, las proteínas tienen unas frutas primarias, de secundaria, terciaria, etc. La conformación de esas estructuras. Son estructuras súper complejas, muchas de las cuales están sostenidas por estas fuentes de sulfitos. Por eso es importante tener sulfuro dentro de la composición de la proteína. También es un componente estructural de varias estructuras corporales, como los cartílagos, constituyente de vitaminas, como vimos anteriormente. Y los requerimientos por los microorganismos ruminales para síntesis de proteína microbiana, especialmente cuando se usa urea. Las fuentes de azufre, obviamente que hay muchos minerales, o fuentes minerales que son fuentes de azufre. Todos los sulfatos son fuentes de azufre. Sulfato de cobre, sulfato de calcio, cualquier tipo de sulfato tiene azufre, por lo cual es fuente de azufre. Los concentrados ricos en proteínas, sobre todo proteínas y aminoácidos azufados. Los forrajes son generalmente adecuados en el contenido de azufre. Esto es el contenido de azufre en diferentes forrajes. Perdón que esto es tan francés. Pero esto es enolaje, encilado de hierba, encilado de maíz. En general, el encilado de maíz es bastante bajo en minerales, en general macro, sobre todo micro. En general, el encilado de maíz es el componente principal de la mayoría de las dietas de ganado productor de leche. En general, es bastante bajo en minerales. Luego, el leno tiene un poco más y las costuras tienen un poco más. Probablemente, dependerá un poco del nivel de procesamiento. La deficiencia de azufre produce disminución del consumo y de la productividad. Pérdida de lana en ovino. Bueno, obviamente, porque la lana tiene mucho de los puentes de sulfuros dentro de la lana. A medida que hay deficiencia de sulfuros, obviamente hay menos puentes de sulfuros. Menos datos. Y la toxicidad y disminución del consumo y crecimiento. Desórdenes neurales. Inminución de la absorción de cobre y selenio. Bueno, esto acuérdense porque lo vamos a ver cuando veamos cobre. El azufre es súper importante como antagonista del cobre. Después les voy a hablar del cobre, el molibdeno y el azufre. Pero es algo que es súper importante, sobre todo en lugares que tienen alta concentración de molibdeno en el suelo. Lo otro, no sé que alguno de ustedes me había preguntado cómo tratar la hipocalcemia. Una de las cosas... Como vos quieras. Dale. Dale. Dale, dale. ¿Tengo un break? ¿Sí? ¿Busca un poco de agua para tomar más mate? No sé si leí porque justo ahora se puso fresco. Bueno, antes que se vayan. Ella es Laura Manauta, colega. Ella está a cargo de responsable de la dirección de posgrado de la universidad. ¿Sí? Yo soy chiquitito porque soy de Mercedes, entonces viví en Mercedes mucho tiempo, así que vea. Bueno, en esta oportunidad yo soy también veterinaria. Soy del centro de egresados de veterinaria. Y eso me llevó a formar parte del área de graduado de la UNE. Entonces, este es un pequeño recuerdo que lo vas a utilizar bastante. Y con este humilde presente queremos homenajearte, Lea, porque estás acá. Gracias, Laura. Y que siempre tengas presente la UNE. Como dice el blog de la expo UNE que se viene este fin de semana, hay que sentirla la UNE. Yo creo que vos la sentís a la UNE. Entonces, este regalita. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laurita. Como Laurita dice, somos los dos mercedinos. Nos conocemos hace mucho. Las familias. Hace muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como de hoy, Jorge, orgullosamente egresado de esta escuela, donde voy por este mundo dando vueltas, siempre muy orgulloso de mi facultad y de mi universidad. Hace nada. Muchísimas gracias. Coach Paul. Gracias. Gracias, Laura. Seguimos 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 chicos Último ventre que cerró la puerta Creo que uno de los chicos me había preguntado Sobre cómo tratar el tema de la hipocalcemia en vacas Una de las cosas que se usa Para tratar el tema de la hipocalcemia en vacas Es la administración de sales aniónicas Las sales aniónicas Son básicamente sales Que se dan Para acidificar el metabolismo de la vaca Estas sales aniónicas Lo que se estudia Cuando se dan sales aniónicas Son lo que se llama diferencia Cation anión dietario o de campo Esto Es una fórmula Que es esta que está acá Que son todos los cationes Menos todos los aniones Obviamente se tiene en cuenta El peso molecular de cada elemento Y la cantidad de cada elemento que hay Y de esta fórmula Te sale un número Que es la diferencia entre cationes y aniones Esa diferencia entre cationes y aniones Cuanto más positiva Más alcalino es Cuanto más negativa Más ácido es En este caso Por ejemplo Es un ejemplo Que te da 19 En general Para tratar la hipocalcemia Lo que se da en el preparto Son estas sales Para tratar de acidificar ¿Por qué se trata de acidificar? Porque esto lo que te ayuda Es la remoción del calcio óseo Para que la vaca esté mucho más preparada Para reabsorber el calcio de los huesos Y cubrirse los requerimientos de calcio A través de esta fórmula Por lo general El decar en preparto Tiene que ser negativo Lo que se busca es un decar negativo en preparto Para que la vaca tenga muchas menos posibilidades De caer en hipocalcemia Luego así No da basto el animal Porque se le dio sal cañón Igual cae en hipocalcemia Bueno Para implementar alguna Fuente de calcio Altamente biodisponible Pero en general Es lo que se hace La forma más fácil de medir Si la vaca está en decar negativo Es degradando el pH de orina Pienso acá Lo que se busca Que esté entre 6 y 6,5 de pH Luego la otra función de los macros Es el La otra función de los macros Que les había comentado Es el tema de los buffers ¿Cuánto usan los buffers? En nutrición ¿Eh? ¿Cuánto? Muy bien ¿Cuándo había sido Cicluminal? ¿Cuándo había sido Cicluminal? ¿Pero qué? ¿Cuáles son los 5, 6? ¿1, 7? ¿Cuándo? ¿Qué pH? ¿Cuándo? 5 ya es bastante poco En general Sí 5 y medio 5 y 8 Cuando ya está por debajo Bueno obviamente Que las axiocin No son iguales Que hay axiocin Subclinica O axiocin clínica Y todo lo que Habrán visto O verán más adelante Pero la forma más fácil De tratar Más allá del manejo Correcto de la dieta Que siempre tiene que ser La principal fórmula De elección Limitar la cantidad De almidón Etcétera Etcétera Cuando eso No se puede manejar O en general En lechería Se usa bastante La rutina Es la utilización De buffers ¿Por qué se utilizan Buffers? O cuando se utilizan En lo más efectivo En la lactancia temprana Pico de lactación Cuando se alimenta Con muchos carbohidratos Fermentecibles Cuando hay muchos Encilados en la dieta Con bastante ácidos Tamaño de partícula Insuficiente Poca rumiación Poca producción de saliva Poco fofato Mucha acidez Contenido de grasa En la ley Cuando el contenido De grasa Es bajo En general Obviamente Que hay una relación Entre el placho Rominal Y lo que se llama Centro medio Baja grasa En leche Que también Cuando buscamos Incrementar La calidad de leche Y la cantidad De sólidos En leche Básicamente La grasa En la leche Se tiende A dar El buffer Y en dienas Que contienen Menos fibras Bueno Tanto poca fibra Como poco tamaño La impulsión En general Es entre 06 Y 08 Y los dos Buffers más usados Son el carbonato cálcico Y el óxido de magnesio Hoy habíamos visto Un poco Sobre el óxido de magnesio Como fuente de magnesio Pero además Es un buffer Pero bueno En general Se dan conjuntos Los dos Porque el carbonato Cálcico Es para Estabilización De un pH Más inmediato Y el óxido de magnesio Es para Una estabilización Del pH Más a mediano Y largo plazo O sea Hablamos largo plazo De horas No de semanas Uno obtuvo inmediatamente Y el otro Tiene un efecto Un poquito Bueno recargado Tiene un efecto Sobre el óxido de magnesio